¡Suscríbete al canal! John, ¿qué te cuentas? A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Espera, abriré el ámbito. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! Ciervo cruzando. Bueno, antes hubiera sido una mala idea. ¿Y sabes qué? Aún no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿La necesito? Veamos qué puedo hacer. ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gol! 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 No te ha faltado. Bien. ¡Gol! ¡Gol! Una chichona. ¡No! Una sofa. Allá va. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Un cuchillo. ¿Dónde encuentro uno? Un momento. ¿Dónde está esa tienda? ¿Dónde está esa tienda? ¿Dónde está esa tienda? No, no, no. Aquí es. Ahora, a buscar un cuchillo. Esto es. Vale, ¿qué tenemos? ¡Tepillé! No, no voy bien. No, no voy mal. Bueno, será suficiente. Ahora tengo que darle todo esto a Reki. ¿Qué hacía falta? Bien, ya está. ¡Bien! No, no voy bien. No, no voy bien. Quieren entrar. No pasa nada. Abrir. Tengo las piezas que me pediste. Perfecto. Pues pásate dentro de un rato y veré qué puedo hacer. Ah, Reki. Gracias. Nada. Bus eres de los nuestros. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso, Joe? Ah, ¿sí? ¿Quieres canjear recompensas? Ah, ¿sí? Vale. Vale. Te veo luego, Bill. Vale. Te veo luego, Bill. Es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Vale. Vale. Vamos. Vamos.